Más grande de todos, y está lleno de acción, es el Super Ultimate Garage, donde podrás guardar hasta 140 Hot Wheels. ¿Listos para competir y vencer al Gorilla? ¡Acepto el reto! ¡Lo derrotaste! ¡Descubre el Super Ultimate Garage! Ultimate T-Rex está invadiendo Hot Wheels City. ¡Oh no! ¡Diale a tu amigo! ¿Podrás salvarlo? ¡Acepto el reto! ¡Buen tiro! ¡Derrotaste al T-Rex! El T-Rex demolidor de Hot Wheels incluye un vehículo. Otros vehículos salen de por separado.